Señoras vamos a comenzar los dimes y diretes entre los integrantes de la dinastía Rivera siempre han sido noticia o al menos han provocado comentarios a favor y en contra esto ya llevamos días hablando de todo esto Esto es como el capítulo del viernes de la novela de la semana porque ahora se trata de Lupillo Rivera quien se tomó su tiempo para responder a las fuertes declaraciones de su hermano Juan que lo tuvimos aquí en el show después que vimos el en vivo él en sus redes sociales y esto fue lo que dijo así que prepárense para escuchar al toro del corrido Así reaccionó Lupillo Rivera al video que publicó su hermano Juan disparándole con todas sus armas Mira no he visto el video, no he visto, no sé de qué me dicen De lo que hable mi carnal, pues qué te puedo decir Ya llevo bastantes años hablando y pues hay que darle oportunidad de que siga hablando que es lo importante, yo no tengo nada, absolutamente nada malo que hablar de ninguno de mis familiares Como te digo las cosas deben de ser como son y si hay algo mal pues eso no lo puedes ocultar y pues que le siga adelante Según Lupillo cuando dijo que su papá debería vigilar los números ahora que le dio trabajo a Juan y a Rosy no quiso decir ni insinuar absolutamente nada No, nunca dije eso, yo dije que cuidaran los números Así como se lo vio el gordo y la flaca, cuidan los números también de ella Entonces, yo no estoy diciendo nada malo Entonces, el que se ponga el saco pues se lo pusieron Entonces, no, no era nuestra intención Hay una canción que tengo ya que compuse hace como unos 10 años Y la canción se llama los números Entonces, ahí más adelantito la van a sacar Con respecto a los comentarios de Juan De que fue precisamente él quien ayudó al toro del corrido a salir del hoyo Así respondió Pues, si mi carnal me sacó el hoyo Yo creo que es responsabilidad de cada hermano Sacarnos de los hoyos cuando estemos en los hoyos Y no enterrarnos más Creo que es más bonito eso, decir eso Y yo creo que si algún día tenemos un problema Yo creo que las cosas Ahora sí que hay que tenerlos bien puestos para hablar de frente a frente Y no a todo el mundo Yo creo que esas cosas se hablan de frente a frente Por último, Lupillo quiso dejar bien claro Que si siempre se pone a favor de los hijos de Jenny No es porque tiene segundas intenciones Como algunos malintencionados Dicen por ahí Mira, eso es absurdo eso Creo que todo el mundo sabe que yo siempre he apoyado a mis sobrinos Siempre he tratado de ayudarlos de cualquier manera Hemos tenido problemas en el pasado que son normales Y la verdad, pues, tú sabes Yo nunca jamás eso lo haría a mis sobrinos Y mis sobrinos hoy en día lo saben No hay de mi interés hacer ninguna serie Y si hago una serie de mi hermana Pues voy a hacer junto con mis sobrinos Y que ellos tomen la decisión Y que ellos se queden con el dinero Y que ellos sean los productores, no yo Entonces, les deseo la mejor suerte del mundo a mis sobrinos en todo su trabajo Bueno, y también le mandamos la mejor suerte a Lupillo Rivera Pero esto ha sido una pelea que no para desde hace años Desde que estaba Jenny aquí con nosotros Pero fíjate que yo creo que Lupillo dice algo que es muy cierto Que Jenny trabajó para el bienestar de sus hijos Sí Y todo lo hizo pensando en ellos Y lo dejó también para ellos No para los hermanos, la cuñada, los sobrinos Y le iba muy, pero muy bien Porque mira, todavía toda la familia Especialmente los hijos Están viviendo de lo que trabajó la madre Exacto Y lo que ella dijo en un momento Que ya no quería trabajar todas las semanas Para pasar más tiempo con sus hijos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!